En el 2015 y 2017 presentamos dos mociones para artistas callejeros, las cuales fueron aprobadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que los artistas músicos sí tienen permisos y tienen espacios donde pueden estar expresando su actividad, pero con los artistas, en este caso, como son los mismos estatuas o pintores, no lo tienen. A ellos les dijeron en el área de cultura que ellos no iban a necesitar ningún tipo de permiso, cosa que no está ocurriendo. Bastante problema todavía con la policía, que no dejan desarrollar la actividad artística en cuestión. Siguen quitando cosas y se portan bastante mal con nosotros. Nosotros lo que queremos es que se regularice. Yo represento a los músicos, soy músico, y en ese aspecto estamos contentos. No hemos conseguido que se nos permita ejercer, y bueno, se han quedado atrás otros colectivos y queremos luchar por ellos también. ¿Qué ha pasado? Que han quedado fuera los artistas que no son de actividades musicales, porque al no estar identificados claramente como excepción acústica, pues la policía no tiene criterio para saber si pueden o no pueden estar. Creemos que es cultura viva, que enriquece, suma para la ciudad, y creo que debe estar regulado. Lo que pedimos es que se especificen unos sitios concretos para estos artistas, hablamos de estatuas, mimos, pintores, para que ellos sepan dónde. De esa manera, a lo mejor evitamos la concentración en un mismo sitio, permitimos que las vías de evacuación estén libres y de alguna manera quedan regulados y ellos quedan tranquilos de que no se les va a confiscar ningún material, que no se les va a expulsar y no se les va a multar. No toca la ordenanza, digamos, de ruido, no afecta, y la ocupación del espacio público es mínima, no supera el de una mesa de un restaurante. Con lo cual, creemos que hay bastantes sitios en la ciudad, sin ruido, sin problema de ningún tipo, para que se regule esta actividad y se establezcan estos puntos para poder prestar su actividad artística.